Hola, hola, mi gente linda de YouTube, bienvenidos un día más a mi canal. Si no me conoces, me llamo Cladie y te dejo completamente invitado. Invítale a que te suscribas por abajo en el botoncito que dice suscribirse y le piques la campanita de notificaciones para que YouTube te dice cada vez que yo suba video. Y bueno, mi gente, como vieron, una vez más aquí estamos con un haul de Fashion Nova. Hace mucho tiempo, más de un año yo creo, que no compraba en Fashion Nova, así que estoy súper emocionada por abrir esta cajita. Bueno, la cajita ya está abierta, pero no he revisado nada, se los prometo. Y aquí está la famosa caja. Esta es la primera vez que me llega una cajota tan grande. Ahí está llena de ropa. Así que bueno, sin más bla, 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 vamos a comenzar. Estoy súper emocionada, mi gente, porque esta vez me salí un poquito de mi zona de confort en cuanto a la ropa de Fashion Nova. El que ha comprado en Fashion Nova sabe que cuando uno entra es mujeres sexys, mujeres de BBL que tienen el cuerpo hecho. Entonces toda la ropa es como para ese tipo de personas, que yo no lo soy. Pero decidí comprar algunas cositas así como de ese tipo de mujeres a ver qué tal me queda. Como siempre les voy a dejar los links por ahí abajo o si no, la foto por aquí de cómo se ve con su nombre para que ustedes puedan buscarlo si algo les gusta. Y lo primero que tenemos por acá es un abrigo de cuadros. Solo eso. No recuerdo haber pedido esto. Bueno, es que no recuerdo nada de lo que pedí. Solo recuerdo un vestido que está bellísimo. Bellísimo. Pero bueno, nada, es un abrigo de esto súper suavecito. Tiene aquí abajo para recoger. Como que quede apretadito y entonces el abrigo grande. Es de súper adelante en esta parte de aquí. Nada del otro mundo, pero está bien riquito y es bueno para este tiempo. Así que bueno, vamos a ver cómo queda. Bueno, aquí tenemos el abrigo. Está súper suavecito por dentro y por fuera. Por dentro también tiene el mismo material. O sea que está bueno por adentro y por afuera. Y como les dije, esto aquí tiene para recoger. Y también lo pueden soltar si lo quieren así anchito completo. Y tiene este zipper aquí arriba que se puede cerrar cuando hace mucho frío. Lo único que no tiene que me gustaría que tuviera son bolsillos. Porque yo tengo la manía de hacer así, andando con abrigo. Porque se supone que las manos tienen que estar abrigadas también. Pero bueno, está bonito. Está bonito. Aquí veo algo negro y me parece que es un set. Porque eso mismo es. Bueno, esto de aquí es un set que compré porque los que me siguen TikTok ya saben que apliqué para mi prueba de la ciudadanía. Estoy súper emocionada esperando la fecha. Y bueno, ya tengo que estar buscando una ropa para lo que es el día de la prueba. Que tiene que ser algo bastante, no elegante, pero bastante serio. Entonces pedí este traje negro que es de pantalón y chaqueta. Espero que me sirva, espero que me guste. La calidad es increíble. Ustedes saben que hay una Fashion Nova. No tiene nada que ver con Shein en Fashion Nova. La tela siempre va a estar buena. Eso, de eso no tengo duda. En Shein a veces ustedes saben que la ropa está un poquito por ahí. Pero bueno, esto es lo que lo veo un poco transparente. No sé si ustedes lo ven transparente, pero bueno. En todo caso me pondré una licrita negra por abajo. No hay problema con eso. Y la chaqueta se ve buena. Tiene hombreras, que eso se ve muy elegante. Así que bueno, espero que me guste. Vamos a cruzar los dedos. Aquí tenemos otra camiseta tipo body. Esta yo pensé que era más camelita. Es como más rosadita. Pero bueno, es una cosa que nunca está de más. Y bueno, igual que la enguatada que vieron antes de esta. Esto es una blusita súper sencilla. También es como de cuellito. Pero no cuello de tortuga, sino cuellito nada más. Es una camiseta que es tipo body. Que es completa. Y es como bien sencilla para usar en cualquier momento. Quería tener una camiseta así. Así que bueno, aquí está. Me lo puse con la camisetica. Y... Hello. Esto está muy bueno. Me encantó. Me queda bien de largo. Que a veces los pantalones me quedan un poquito cortos. Me queda un chin largo aquí de las manos. Pero yo como toda una abogada de la que no me gradué. Voy a estar hablando así. Así que está bien que quede un chin largo. Pero esto está súper lindo. Si ven un busto por aquí o por aquí es porque tengo puesto el body. Y entonces no me lo amarré abajo. Pero me encantó. Ya estoy lista para hacer la ciudadanía. ¿Ok? Este va a ser el traje que van a ver en mi foto de Instagram. Que si no me siguen vayan a seguirme. Pero... ¡Qué lindo! Parezco una persona importante. Voy a empezar a trabajar en embajada. Oye. Está súper súper bueno. 20 de 10. Miren. Aquí tenemos la blanca. No puedo enseñar mucho porque ando sin ajustador. Pero se ve bien. Déjame ver con la chaqueta. Así se ve. Uno de estos es el que puede ir para la entrevista. Una de estas camisetas. Porque se ve bien. Se ve bien. Y no me acordaba de esto. Pedí un cuello de tortuga. Bueno. Una enguatada con cuello de tortuga. No recordaba esto. Creo que lo compré para ponérmelo debajo de algo. No estoy segura. Pero bueno. Estas son unas prendas que son bien... Que te las puedes poner en cualquier momento. Obviamente en tiempo de frío. Pero que la puedes combinar muy bien. Muy rápido. Así que... No está de más tenerlo. Yo creo que no tengo nada de cuello de tortuga en estos momentos. Así que... Está bien. Obviamente súper linda. Me alegro de haber comprado esta. Porque está muy bonita. Muy buena. Y obviamente para el tiempo de frío. Que aquí no hace mucho frío. Pero... Para el poquito que va a ser. Me gusta que el cuello de tortuga abrida. Pero no es apretado. No me hace trabajo para ponérmelo. Porque otras veces... Cuando es cuello finito. Uno tiene que arrancarse la cabeza para poder ponérselo. Así que... Nada. Me gustó bastante. Está muy bonito. Muy cómodo. Y... Abrilante. Esto de aquí es una de las cosas que me tenía... Súper emocionada. Es una de las cosas que compré fuera de mi zona de confort. Así que bueno. Espero me guste. Es un pulovito. Que es como mitad de un color. Mitad de otro. Atrás de un solo color. Pero es abierta aquí en el medio. Con unas cadenitas. Esto está... Lo usaban como crop top. O sea, blusita corta. Pero lo compré como de talla grande. Para que me llegara así. Sí está bien grande. Súper grande. Pero... Así es como lo quería. Quizás con un shot de mezclilla. Con los tenis. ¿Se acuerdan de los tenis que compré en Shein? Que era para alguna foto o algo de eso. Creo que con esos tenis. Porque son... Tienen unas líneas anaranjadas. Así que creo que con eso va a estar increíble. Vamos a ver. Me lo voy a probar. A ver qué tal queda esto. Y bueno. La verdad es que esto es lo que yo esperaba. Así se ve de largo. Acuérdense que he pedido una talla larga. Pero... Me gusta más como que así recogedito para atrás. Y como... Ya me puse los tenis. Estos son los tenis que yo les dije. No es por nada. Pero ahora es mire que me voy a traer unas fotos. Así que esas fotos las van a ver después en mi Instagram. Me encantó. Me encantó comprar algo diferente. Está súper chulo. Un poquito de cerca. Menos mal que... Como a mí todavía no me monetizan los videos. No me pueden desmonetizar por estar enseñando cacho. Nah. Me encantó. Me encantó. Voy a empezar a comprarme ropa así un poquito más... Fuera de lo normal. Y más para la foto. Porque me encantan estas ropas con las fotos. Así que bueno. Allá voy a tirarme fotos ahora. Esta es otra blusita que pedí a riesgo de que no me gustara. Que no me quedara bien. Tiene los tirantes de silicona. Eso se ve súper lindo. Tiene la parte de los senos que los veo un poquito chiquitos. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ser positivos. Y es también body. Me gusta que tengan como el enganche de aquí abajo. Cuando uno tiene que ir al baño. Uno tenga que quitarse el body completo. Los otros también lo tienen así. Así que eso es un punto al favor. Pero no sé si me sirva. ¿Qué talla le pedí? Talla M. Tenía que haber pedido L. Pero bueno. Espero me sirva. Como les dije. Hubiese podido tener un poco más cubierto esta parte. Pero pedí la talla M. Así que bueno. Esto es lo que hay. No me lo puse completo hasta abajo. Pero sí da. Miren por atrás. Está bonito. Está muy elegante. Esto de los tirantes de silicona me encanta. Y tiene para recoger atrás. Muy importante. Pedí este abrigo de aquí. Está súper grande. Lo pedí en talla L. Y bueno. Nada. Dice Night is Baby. Pronto es mi cumpleaños. Así que quería recordarlo. Y nada. Es súper sencillo. Un abrigo para este tiempo. Un abrigo negro. Pega con todo en cualquier momento. Así que. Obviamente no hay mucho que decir de esto. Como les dije. Un abrigo normal. Común. Pero me gustó el detallito de al frente. Así. Grandecito. Y que tenga el Night is Baby. Llevo un rato confundida. Porque había una bolsa dentro de otra bolsa. Y no sabía lo que era. Pero ya lo entendí. Es. Ustedes han visto. Bueno. Les voy a poner aquí la foto. Lo que es la enguatada. Con el vestido que se pone por arriba. La tela de estos caballeros. Está increíble. Me quedé. Yo pensaba que era una chaqueta o algo así. Porque. La tela está buenísima. 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 Está la enguatada. Que la veo un poco grande. Pero. Esta es a L. Pero Dios mío. La calidad de esta enguatada. Me tiene loca. Y el vestido igual. El vestido es negro. Así como lo ven. Tiene el zipper por atrás. Y son de las que quedan como por aquí abajo. No tapa los senos. El vestido como tal. Y. Me quedé sin parar. Esto está buenísimo. Espero que me quede. Bien. Porque me encanta. La verdad que de este juego. Lo que más sorprendida me dejó. Fue este juego. Vuelvo y lo repito. Mil veces. Y algo que les recomiendo. Es esto de aquí. Como les dije. El abrigo se pone por debajo. Con la enguatada. Y esto por arriba. Lo único. Que tuviera un pero. Es en los lazos de aquí. Que como. Que es mucho. Así que quizás les recorte un poco. Cuando le agarre la vuelta bien. Como se pone. Porque no estoy segura. Si es como así mismo. O más para abajo. O más para arriba. Creo que es ahí. Pero. Señorita. Que me está viendo en casa. Que se ponen fajas. Con esto. No te tienes que poner fajas. Ok. Con eso te lo digo todo. Con eso te lo digo todo. Aquí otra cosa sencillita. Me di cuenta. Que pedí demasiadas. Enguataditas. Y cositas así. Pero bueno. Esta es la que tiene. Como el corte. Hacia el lado. Aquí en el frente. Bonito. Sencilla. Para cualquier ocasión. Pero creo que pedí. Demasiadas cosas sencillas. Yo. Recordando. Que había pedido varias cosas. Fuera de mi zona de confort. Como les dije. Sencillito. Nada del otro mundo. Solo la diferencia. Del modelito este de aquí. Y. Nada. Está bien. Este si no es un candidato. Para la entrevista. Bueno. Me pedí. Este pantalón negro. Que ya yo lo tenía. Pero. Dos tallas menos. Y ya no me sirve. Así que lo tuve que volver a pedir. Y esta es talla 11. Porque no había 9. Lo quería comprar en 9. Porque la otra que yo tengo. Es en 7. Talla 7. Ajá. Y si me entra. Pero a la hora de cerrar. Queda demasiado apretado. Ay. Recuerdo cuando he usado talla 7. Ahora estoy como en 9 o 10. Pero no había. Así que pedí 11. Espero que me quede bien. Porque estos pantalones normalmente son. Bien apretados. Uno es la que los tira. Y ya vuelvo a tener pantalón negro. Me quedó bien. De cintura. Y de todo. Este es. Con las patitas finas. A mí me gustan los pantalones así. Aunque también tengo algunos de patitas anchas. Pero. Sí. Y hasta voy a con este abrigo. Bueno. Al fin veo algo de color. Algo diferente. Algo fuera de mi zona de confort. Y es esta camiseta. Este pullover. Grande. Que no sé pensando en qué lo compré. Si lo pensé. Usar como vestido. O como pullover grande y ya. No sé. Ya no recuerdo. Pero bueno. Algo. Diferente. Bueno. Me lo puse solo. Para que vieran el largo que tiene. O sea. Que se puede usar como un vestido corto. Pero la verdad. Yo no sé. En qué yo estaba pensando. Cuando compré esto. Porque yo no sé cómo usarlo. No sé si lo voy a usar de bata. Como tengo tantas batas de esta. O si. Lo voy a intentar estilizar. O lo voy a usar para videos. No sé. La verdad. Yo no sé. No sé. Qué me estaba pasando a mí por la mente. Cuando compré esto. Pero nada. Un vestido blanco. O pullover blanco. O como lo quieran ver. Yo creo que yo pensé. Que yo me iba a parar. Por lo norte o algo así. Aquí tengo otra cosa. De cuello de tortuga. De enguatada. De tela gorda. Me voy a tener que dar un viaje por Alaska. Miren este vestido. Se ve súper lindo. En la foto se ve hermoso. Tiene estas mangas anchitas. Así como que quedan. Puff. Así saben. Tiene cuello de tortuga también. La tela súper gruesa. Nada del otro mundo. Súper sencillo. Pero. Sí. Me voy a tener que dar un viajecito por Alaska. Vamos a ver cómo queda. Muy buena elección con este vestido. Está súper bueno. Me encantaron las mangas. Que era lo que me tenía un poquitico. Indecisa acerca del vestido. Pero se ve muy bien. Está muy bonito. Me gusta el largo. Me gusta todo. Y el cuello también. Es como la blusa. Que. No aprieta ni nada. Y es fácil de poner. Le podemos dar. La mayor puntuación a esto. Y ya. Llegamos a lo último. Y ya. Y es el vestido del que les hablé. Yo recuerdo. Este vestido. Ser algo. Algo. Fuera de mi zona de confort. Ahora a lo mejor lo abro. Y es un cuello de tortuga. De enguatada. Porque. Sí. Pensé que había pedido otro tipo de cosas. Pero bueno. Veamos este vestido navideño. Miren eso. Es así. De. Descotado. Tiene alante. Este diseño. Así que baja. Y tiene la pierna abierta. Excuse me. Vamos a ver. Como queda este vestido. Porque ya. Necesito algo de. De color. En mi vida. Yo me puse a tacones y todo. Para meterme en el personaje. Miren esto. Dile que bailando te conocí. Ay cuéntale. Miren que lindo está. Es hermoso. Lo que por supuesto. Tiene que ir con algo más llamativo aquí arriba. Porque. Se lo merece. Pero miren que chulo. Y los tienen de otros colores. Y hay unos que son más cortos. Que me daban miedo. Por este abierto de aquí. Pero no. El abierto está muy bien. Y bueno mis amores. Eso es todo por el videito de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darme un like. Si fue así. Y suscribirse al canal. Si aún no lo han hecho. Denme en los comentarios. Que otro tipo de video quisieran ver. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por verme. Bye.